El Partido Socialista ha registrado este lunes en el Congreso una proposición de reforma para la conocida como ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Esta propuesta, que se tramitará como urgente, ha llegado tras las multitudinarias críticas a la ley debido a la rebaja de penas de muchos presos e incluso excarcelaciones. Lo han hecho sin su socio de gobierno Unidas Podemos, algo que han lamentado los socialistas. Pachi López, portavoz de Los Socialistas, ha explicado que esta reforma no afectaría al corazón de la norma ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento en el artículo 178. Actualmente en la comunidad valenciana ya se han modificado 46 condenas, una de las comunidades con más modificaciones sólo por detrás de Andalucía. En el caso de la provincia de Alicante, dos reos ya han sido descarcelados. Y hacer una ley en la que quizás no que nos pregunten a nosotras como ciudadanas, pero que piensen en ellas como mujeres y digan que me gustaría que hicieran por mí. Si es una ley era para endurecerla y lo han beneficiado, no lo entiendo. Yo no soy jurista pero he trabajado en la administración muchos años y sé que las leyes hay que antes de probarlas ver los resultados y aquí ha tenido resultados malos. También creo que la ley es buena y que no se ha dejado rodar a la ley que por yo no soy no soy experta en eso pero por lo que leo o por lo que escucho es lo que se debe dejar es decir rodar a la ley para que vaya asentándose. Desde el Partido Popular han querido reprochar al gobierno de Pedro Sánchez que se trata de la peor ley hecha en defensa de las mujeres. En primer lugar los que abandonaban el feminismo que parecía que sólo era un tema que les preocupaba a ellos han hecho la peor ley de la democracia en nuestro país, la ley que más ha atentado contra las mujeres víctimas de delitos sexuales, la ley que más ha perjudicado a las víctimas de delitos sexuales, la ley que más ha perjudicado a las mujeres de este país. Catala ha querido finalizar su discurso denunciando también que el PSOE sólo ha actuado tras ver que las encuestas empezaban a ir en su contra.